hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno les presento la película de Stuart Rio en formato VHS esta película también se la compré al amigo César saludos esta me la vendió creo que 60 pesos pero me la vendió a ese precio porque estaba totalmente sellada nueva y bueno lo único bueno es que no no raya la película disculpen las voces las voces que se escuchan en mis vídeos es que mi familia está hablando un poco fuerte pero bueno regresando aquí al asunto esta película hace tiempo que yo la quería tener pero nunca había tenido la oportunidad ya que nunca le encontraba barata la película o bueno por lo menos en buenas condiciones ya que esta formó parte de mi infancia y me gustaba bastante esta película y pues ya agradezco que aquí la tengo ya en VHS aunque bueno yo la quisiera dvd rápidamente les les menciono que si incluye doblaje al español y es clasificación a y creo que no tiene anuncios me parece este no recuerdo bien nada más la vi una vez creo que no no lo tiene me parece creo creo que no tiene y bueno pues aquí está el VHS no sé por qué está sucio de aquí no sé si es la portada o es así está en muy malas condiciones o estaba en muy malas condiciones yo no sé dónde las tenían guardadas estas películas pero bueno aquí les presento el casete rápidamente no tiene gran gran cosa ni un diseño especial ni nada y bueno pues ya la vi como les digo me gustó y no presenta fallas en ninguna escena de la película y aquí tenemos Stuart Rio 2 también de VHS aunque está bajo un poco más de calidad aún se mantiene un poco estable la que ya me parece muy mala es la tercera película de Stuart Rio que ya es completamente animada creo que sí ya es una porquería la verdad pero bueno espero que esto no no se vayan a enojar nadie de ustedes solamente es una crítica mía y personal y otros otros pueden decir que toda la saga de Stuart Rio es buena ok yo nada más me quedo con la 1 y un poquito colados aunque sí bajo de calidad respecto a esta pero bueno nos veremos en un nuevo vídeo así que adiós